¿Qué pasa con los terrenos que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas? Bueno, es una larga historia que ya venimos denunciando. Es un predio que fue cedido a la Municipalidad de Rosario para ampliación del Parque Nacional a la Bandera. Allí el Club MOP tiene una sesión precaria a su favor hasta el año 2030. Y ya hay un antecedente de un convenio que envió el ex ingeniero Lifchi, firmado con el Club MOP, para hacer un negocio de guarderías náuticas. Ese convenio fue rechazado por unanimidad por el Consejo en diciembre del 2011 y la Intendenta luego reiteró el pedido de convenio. Mientras no está aprobado ese convenio en el Consejo porque sigue en tratamiento, no hay acuerdo todavía ni para rechazarlo ni para aprobarlo, se han avanzado en las obras. Nuestra sospecha es que se está avanzando sobre un convenio que todavía no está aprobado y el dato que se suma a la tala de árboles, que se suma al avance de obras sin autorización de vías navegables, que luego llega una autorización ya tardía cuando la obra estaba terminada. En fin, a toda esa situación, se suma que en la actualidad, cuando los socios del MOP van a pagar su cuota societaria y van a pagar el servicio de guardería, se le da una factura recibo donde en el membrete aparece una empresa, Servicios Náuticos VIP, Sociedad Anónima. Cuando nos ponemos a investigar, esta empresa fue creada en mayo del 2013 y su objeto social, el único objeto social para el que fue creada, es la explotación comercial del predio de Comunidad Navarra, Comunidad Floral Navarra 80, que es la dirección del Club MOP, es decir, que fue creada exclusivamente para explotar comercialmente el MOP. La posibilidad de concesionar que tiene el MOP a un tercero para explotar comercialmente el lugar, aparece en el convenio que está en el consejo y que todavía no está aprobado. Por lo tanto, el MOP de por sí, hoy no podría ceder, tengamos en cuenta que tiene una cesión precaria, no podría ceder a un tercero la explotación.